La Universidad de El Salvador reunió a investigadores y estudiantes nacionales e internacionales en el Simposio Ecología y Conservación de Primates en Mesoamérica. La importancia de esta iniciativa radica en el compromiso de la U.S. con la protección del medio ambiente y la preservación de la vida silvestre que habita en él. En ese sentido, el rector maestro Juan Rosa Quintanilla enfatizó sobre la relevancia de la investigación científica y los proyectos de impacto social para alcanzar estos objetivos fundamentales. La actividad fue organizada por la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y el respaldo del Fondo de Inversión Ambiental.